Quiero también en este acto agradecer a los compañeros y a la compañera que se suman en nuevos desafíos. Bueno, con el compromiso de seguir un proyecto que venimos construyendo con el ingeniero Martínez y todo el equipo de Ciencia y Técnica, que es un equipazo, la política que vamos a seguir implementando a pedido del rector, favoreciendo la categorización de los docentes, abriendo la vocación a los jóvenes investigadores y tratando de contribuir a esto que creo profundamente y que es en la universidad como un bien, un beneficio que tiene que tener todo aquel que quiera apostar a una mejor calidad de vida y una mejor sociedad. Primero con muchas expectativas, emoción y también con un año que es un año orientado básicamente a darles una atención muy particular a los alumnos y a apostar a la excelencia académica que siempre esta universidad ha estado sosteniendo. Una secretaría troncal dentro de la universidad y también con esta impronta que el rector ha mencionado de incluir las nuevas tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el crecimiento de esta nueva universidad visualizamos que era necesario abordar ahora un desarrollo en todo lo que es el espacio del posgrado y de los graduados. Es un espacio muy rico, una universidad joven tiene que crecer y una forma de crecer de las universidades es enfrentando estos desafíos. Posgrado significa doctorado, significa maestrías y significa especialidades. Los regresados y graduados de nuestra universidad no deben aislarse e irse de la universidad. La universidad tiene un compromiso con los graduados para retenerlos. Y el mejor compromiso con la calidad académica es ofrecerle posgrados de alta calidad académica orientados también al contexto, es decir, a lo que la región y la provincia necesitan. También el nuevo cargo implica como una carga anexa la dirección general del hospital, escuela y de clínicas. Un hospital-escuela tiene tres ejes. La gestión, que es compleja y en la cual hay que avanzar mucho, sobre todo con una situación laboral adecuada para todo el personal del hospital. Y ese es el desafío para las paritarias que van a comenzar en el mes próximo y que va a ser un hito importante para el personal. También el hospital, la clave es la formación de los recursos humanos de grado y de posgrado. Somos privilegiados en La Rioja, hay siete hospitales y escuelas en el país. Hay cuatro universidades solamente que tienen hospitales y escuelas. La de La Rioja, la de Córdoba, la de Cuyo y la UBA. Entonces tener un hospital y escuelas es un lujo, es un privilegio, pero hay que desarrollarlo. Este pequeño reconocimiento, que para nosotros significa mucho y significa seguir apostando y seguir poniendo en valor la figura de César por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha permitido resolver y por todo lo que significa seguir avanzando.